Cuando el mundo llegaba a su final, un pequeño grupo de dinosaurios decidió reunirse en una isla. Esperando la inevitable extinción, quisieron también celebrar que en medio del fuego y el humo, estuvieron vivos. Y como ya nada tenía sentido, les pareció justo hablar de lo difícil que era ser un dinosaurio. Sus miedos, sus sueños, sus historias. Esto fue lo que dijeron. Quisiera decir que no recuerdo mucho de esa tarde, pero lo cierto es que no he podido olvidarla. Yo estaba sentado en la sala viendo televisión. Debía tener siete u ocho años. Fausto, mi hermano, entró a la casa con el corazón en la boca. Estaba agitado, nervioso. Lo único que me dijo fue que si alguien llegaba a preguntar por él, dijera que no estaba. Él tenía entonces unos once años. Sin preguntar nada, seguí en mis asuntos, e incluso llegué a olvidar sus palabras cuando un rato después, golpearon a la puerta. ¡Pah! 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 Como relámpagos. Un huracán se había remolinado en el garaje, presto a derribar la casa entera. Algunos segundos de silencio, y de nuevo, el estruendo. ¡Pah! 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 Alguien, de verdad, quería entrar. Todavía hoy me pregunto por qué caminé sin malicia, sin el obvio y necesario temor que la situación reclamaba. ¿Por qué, contra todo instinto, abrí la puerta? La mujer más gorda y más fea que he visto en mi vida estaba afuera. Resoplaba como un caballo, y tenía la mirada tan hinchada como la barriga, llena de furia. —¿Dónde está su hermano? —me gritó. —¿Dónde está Fausto? Yo di un paso hacia atrás sin terminar de entender que esa monstruosa hembra estuviese bufando el nombre de mi hermano. Entonces, lo vi a él descendiendo lentamente la escalera, bañado en sombras hasta asomarse al primer piso. No tuvo tiempo para hablar. La mujer se abalanzó dentro de la casa, lo agarró del brazo y, levantando en el aire una correa, lo azotó repetidas veces. El aire se rompía en su piel con cada latigazo. La mujer lo empujó de vuelta a la escalera y, tan intempestiva como la golpiza, llegó la calma. Ella se fue sin decir nada más, pero podía escucharse todavía fuerte el bufar salivoso mientras se alejaba. Con las manos temblorosas cerré la puerta y Fausto volvió a subir en un silencio que no admitía preguntas ni explicaciones. Esa noche me enteré, a través de mis padres, de que la bestia tenía un hijo y que mi hermano lo había empujado porque estaba haciendo trampa en las canicas y que, después de eso, el niño se fue llorando a gritos por toda la cuadra. También me enteré de que ella era una bruja, o como se dice en nuestra época, una parapsicóloga. Nadie en el barrio confiaba en ellos y los chismes nos hicieron esperar. El revuelo fue grande, pero corto. Mis papás también tocaron a su puerta, pero con la palabra en las manos. La mujer se disculpó y nuestra única represalia fue apodarla, de puertas para adentro, la ballena. Hace unos días, después de casi veinte años, le mencioné a Fausto esta anécdota y, curiosamente, me dijo que, de no ser porque yo se la recordaba, ya la habría olvidado. Para él, no fue nada más que un hecho sin importancia, una tontería. Incluso se preguntó en voz alta, con esa noble ingenuidad que lo caracteriza, por la suerte del niño que desató todo ese conflicto. ¿Qué será el hijo de la ballena? Yo le sonreí sin ser capaz de admitir plenamente que cada cierto tiempo recuerdo esa tarde. Recuerdo que cuando él subió las escaleras con la mirada serena y el temple firme, una parte de mi alma subió con él y no volvió a bajar. El rastro de la violencia mancha el cuerpo y la memoria. Corta. Y en D. A diferencia de él, a mí me ataca pensar en qué ha sido de nosotros en estos años, si alguna decisión o alguna palabra tiene la huella de esa correa o ese resoplar. ¿Habrá cambiado en Fausto la luz de las escaleras o en mí el sonido de las puertas? Probablemente no. Casi siempre la vida es la que entra a nuestra casa para que volvamos a salir en la tarde. El miedo y el dolor, a veces, se disipan en la cotidianidad y la nostalgia de los juegos, la comida, el cariño de la familia y las aventuras ocupan el rostro de la infancia. A veces. Aunque recuerde constantemente ese episodio, me preocupa más lo absurdo de los hechos y la valentía de mi hermano a la hora de enfrentar al monstruo. No puede uno tener ese nombre sin ver a Mephistófeles a los ojos. Lo cierto es que supimos reír y supimos crecer. Sin embargo, hoy, mientras escribo esto, pienso en mi tierra, en Colombia, en donde llaman a tantas puertas preguntando tantos nombres, por tantos hombres y mujeres, cuyo último gesto en el mundo es abrir para enseñar el rostro a quienes creen tener el derecho de llevárselos para siempre. Muchas veces, porque señalaron a otros de hacer trampa en las canicas.